Me han robado, ya está la rueda, el coche sebra, ya está mi pelo, en uno día tengo Me han robado, vale más, me han bricado Me han robado, vale más, me han robado, vale más, me han robado Me han robado, vale más, me han robado, vale más, me han robado Me han robado, vale más, me han robado, vale más, me han robado No, 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 no No, 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 no No, 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 no